Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así vamos a iniciar nuestras oraciones para esta próxima consagración A nuestra Madre Santísima, la Virgen María Y bueno, como es de saber, por acá debe estar nuestra querida Cruzita Hernández Diciéndonos que hoy vamos por el día 3, día 3 Gracias Cruzita por todas sus intenciones Por los difuntos Y hoy nos toca el día 3 Y por todos los de la consagración Hasta pronto Y ya se va a trabajar Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino Día 3 La iglesia enfrenta una gran prueba Y lo dijo en el 3 de enero del año 2010 Hijos míos La iglesia, mi hija predilecta Enfrenta una gran prueba La batalla que tengo con el adversario aún no ha terminado La iglesia está pasando por una horrorosa crisis La iglesia está en el tiempo de la purificación Será acrisolada en el fuego como el oro y la plata Para que llegue a su máximo esplendor Por más tormentas impetuosas y vientos fuertes que soplen sobre ella Jamás la destruirán Prevalecerá siempre La iglesia, mi hija predilecta Está siendo sacudida por Satanás La confusión se ha difundido en su interior Misterios que son dogmas de fe Quieren ser analizados a través de la razón humana La propuesta de salvación planteada por Jesús en su evangelio Se ha tergiversado El modernismo subvalora lo verdaderamente sagrado Interpretaciones equívocas de las sagradas escrituras Llevan a los verdaderamente sagrados Interpretaciones equívocas de las sagradas escrituras Llevan a los fieles y a los mismos sacerdotes Al relajo espiritual y religioso Interpretaciones equívocas de las sagradas escrituras Llevan a los fieles y a los mismos sacerdotes Al relajo espiritual y religioso El error pulula por doquier Error que tiñe de oscuridad lo verdadero Error que ensombrece la inteligencia y el pensamiento de muchos de mis hijos Error que lleva al escepticismo e incredulidad de lo sacro, de lo divino Hijos amados, os llamo a consagraros a mi inmaculado corazón Para que combatáis a Satanás con la palabra y el testimonio Porque el humo negro se ha entrado en la iglesia Combatid como soldado valeroso del ejército victorioso De los corazones triunfantes Para que la verdad siempre salga a la luz Para que la falsa iglesia sea prontamente debilitada Y combatid para que mis hijos no sean sustraídos de la verdad Para que permanezcan fieles a la sana doctrina y a la tradición La división que lleva al enfrentamiento de cardenales contra cardenales Obispos contra obispos Sacerdotes contra sacerdotes Y fieles contra fieles División que lleva a la desobediencia con el Santo Padre Sucesor de Cristo en la tierra Sucesor que llama a sus pastores a cumplir con el magisterio y con la tradición Pero algunos de ellos hacen todo lo contrario Caminan por vías distintas a las del Papa Recuerden que esto en 2010 estaba todavía Benedicto 16 Por eso os llamo a vosotros, resto fiel de la iglesia A ofrecer sacrificios y oración Porque Jesús, de nuevo, esclavado en la cruz Trabajad silenciosamente por la unidad y por la obediencia A la autoridad infalible del Papa Hijos míos, consagrándoos a mi inmaculado corazón Repito, esto fue en el año 2010 Hijos míos, consagrándoos a mi inmaculado corazón La iglesia pasará de esta tremenda purificación al esplendor Consagrándoos a mi inmaculado corazón Sanáis las heridas del sagrado cuerpo de Jesús Fragmentado, dividido La indisciplina es un factor destructor para la iglesia De este final de los tiempos Indisciplina que lleva a mis hijos predilectos a quererse gobernar por sí mismos Indisciplina que lleva al deterioro moral Porque algunos de sus sacerdotes no cumplen cabalmente los consejos evangélicos Indisciplina que los lleva a descuidar la oración A dejar lo que sí es importante para el reino de los cielos Indisciplina que trae consigo el lastre del hedonismo y materialismo Indisciplina que hace de mis hijos predilectos ovejas perdidas Ovejas ausentes de su pastor Hijos míos, consagraos a mi inmaculado corazón Que os vestiré con el manto de la docilidad de espíritu Os arrebataré del mundo Haciendoos sensibles a los divinos misterios La persecución es otra señal dolorosa de la purificación Anunciada por mí en Fátima Señal dolorosa que ha llevado a algunos de mis hijos predilectos A trabajar para el adversario Trabajo silencioso que está infiltrado en corrientes de la masonería De la nueva era dentro de la iglesia porque tienen como fin máximo su destrucción La persecución llevará a muchos de mis hijos al Getsemaní Hijos que se sentirán abandonados Relegados Hijos que por ser de la iglesia remanente Tendrán que caminar por la calle de la amargura Y pasar muchas horas en el monte Calvario Hasta que ha llegado el momento del cúmulo de la purificación Hijos míos Hijos míos, consagraos a mi inmaculado corazón Y San Miguel Arcángel Os cubrirá con su capa Y os defenderá con su espada Virtud de la caridad Siempre en vuestro jardín la rosa de la caridad Porque donde hay caridad hay amor Porque donde hay caridad está Dios Perfumad esta rosa de gran valor para el cielo Compadeciendo de los que sufren Cultivad esta rosa de gran valor para el cielo Siendo apoyo para los más débiles Cultivad esta rosa de gran valor para el cielo Desprendiéndoos de vuestros bienes materiales Para suplir las necesidades de los que carecen de medios Medios que vosotros Floricitas de mi vergel Podéis proporcionar en la medida de vuestra generosidad Y de los bienes que Dios os haya dado aquí en la tierra Es la caridad En la medida de vuestra generosidad Y de los bienes que Dios os haya dado aquí en la tierra Repito Porque desprendiendo de vuestros bienes materiales Para suplir las necesidades De los que carecen de medios Medios que vosotros Floricitas de mi vergel Podéis proporcionar en la medida De vuestra generosidad Y de los bienes que Dios os haya dado Aquí en la tierra Siembro en vuestro jardín La rosa de la caridad Donde hay caridad hay amor Porque donde hay caridad Porque donde hay caridad está Dios Que tendremos la coronilla de protección Sí, porque Quién sabe A veces como que mueven todas estas situaciones Y... ¿Dónde la habrán dejado? A ver aquí Se corazones unidos Listo Encontrado Coronilla de protección Y dice Así Con todo nuestro amor Cariño Y reverencia Ave María Purísima Sin pecado Concedida Vija de San Joaquín Y Santa Ana María Santísima Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María Purísima Sin pecado Bien como Dios Bien como Dios Bien como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Apoyin ¿Quién como Dios? 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 ¡Gracias! 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 Oración final Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, prepárame con tus lecciones de amor al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús. Aviva mis sentidos para que guarde en mi corazón tus enseñanzas, enseñanzas que son doctrina segura que me adentran al cielo. Despierta en mí, celo insaciable por la salvación de mi alma y desapego al mundo y anhelos de santidad. Instruíeme en la ciencia de la cruz, para que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredera de uno de los aposentos de tu inmaculado corazón. Arropa todo mi ser con tus rayos de luz, para que seas mi Maestra y yo tu discípula, discípula que imitará tus adorables virtudes para ser bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación, cercena mi corazón con tu espada de doble filo y hiérelo de amor, para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma, conservanos fieles a la tradición de la iglesia e instruyenos con tu sabiduría divina, para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe, nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, guarda al resto santo en tu inmaculado corazón, haz el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del capítulo, ahí terminamos con el rezo a nuestra madre, y ahora vamos a leer el capítulo 20 del libro del Éxodo. Recuerden que empezamos, empezamos con el Génesis, ya por el Éxodo, vamos capítulo 20. El decálogo. Dios ha pronunciado las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te harás ídolos, figuras, alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. Mira que esto es palabra de Dios, no te postrarás ante ellos, otros dioses, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos, bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor a tu Dios en falso, porque dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas. Fíjate en el sábado para santificarlo. Pero esto a mí me suena mucho, porque, bueno, los judíos son los judíos, ¿verdad? Que ellos le dedican el sábado al Señor. Pero nosotros los católicos, todos los días trabajan ustedes. Bueno, todo bueno, pero no son las cosas de Dios. Pero todos los días, todos los días, no tienen un día así de descanso que digan. Y si lo tienen, es el lunes, el martes, el día que les den. Pero no el día domingo, que es para santificar al Señor. Bueno, fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas. Pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, que suave, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. Y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia y dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, que no nos hable Dios, que moriremos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis. El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. El Señor habló a Moisés, di a los israelitas, vosotros mismos, habéis visto que os he hablado desde el cielo, no me coloquéis a mí entre dioses de plata ni fabriquéis dioses de oro. Se los acaba de decir el Señor y ahí van, ahí van a ser sus ídolos. Hazme un altar de tierra y en él ofrecerás tu holocausto, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. En los lugares donde pronuncio mi nombre, bajaré a ti y te bendeciré. Y si quieres hacerme un altar de piedra, no lo construyas con sillares, porque al picar a la piedra con el escoplo queda profanada. No subas a mi altar por escalones, no sea que al subir por él se te vean las partes. Entonces, mire, ¿cómo se dice? No, no, no es prudente que el Señor como él preserva su intimidad, aún la intimidad. Fíjese, no había leído esto o lo había leído y no lo había puesto atención. Hazme un altar de tierra y en él le ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión. ¡Qué pudoroso el Señor, eh! Tus ovejas y tus vacas en los lugares donde pronuncio mi nombre. Bajaré a ti y te bendeciré. Si quieres hacerme un altar de piedras, no lo construyas con sillares, porque al picar la piedra con el escoplo queda profanada. No subas a mi altar por escalones, no sea que al subir por él se te vean las partes. ¡Qué pudoroso el Señor! No, y ahora las mujeres ahí, las aquellas dichas de que salen ahí protestando y con todo afuera. ¡Tremendo! Y el Señor nos está enseñando el pudor en el hombre. Ahora imagínense, nosotras las mujeres, no subas a mi altar por escalones, no sea que al subir por él se te vean las partes. Obvio, antes yo creo que no usaban ropa interior, pero aún así, vea el pudor de Dios. O sea, como el Señor, el pudor de Dios. Bueno, esta es la palabra de Dios en el capítulo 20. Y ustedes ahí dejando que sus hijas enseñen todo. ¡Qué terrible! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Terrible! El rechinar de dientes va a estar terrible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué me impresionó! Me impresionó, me impresionó que el Señor así tan pudoroso. Y ahora acá, las mujeres protestando y todas. Y no solo las que andan protestando, sino las que están en su casa. Tremenditas. Bueno, vámonos al Beato Pío Nono. Y esto es del aviso, testimonios y profecías sobre la iluminación de la conciencia. Beato Pío Nono, papa, estados pontificios. Y nació en 1792, muere en 1878. El papa Pío Nono, nació en Senigallia, algo así, Italia, en 1792. Era el noveno hijo nacido en una familia de la nobleza. Padecía una enfermedad no bien diagnosticada que algunos llamaron epilepsia. Y su infancia estuvo marcada por pequeñas mortificaciones voluntarias y una intensa vida religiosa. En 1815, San Vicente Palotti predijo que él se convertiría en el papa y que con el tiempo la Virgen de Loreto lo liberaría de la enfermedad. Sirviendo de 1846 a 1878, tuvo el pontificado más largo y uno de los más difíciles de la historia de la iglesia. El pontificado de San Pedro se considera tradicionalmente de 25 años. Gobernó los estados pontificios en un momento de la historia en el que el papa no sólo actuaba como cabeza de la iglesia, sino como monarca de una serie de territorios de la península italiana, desde el siglo VIII hasta 1870. Poco después de su elección comenzó algunas rudimentarias reformas políticas en los estados pontificios. Liberó a los prisioneros políticos, eliminó muchas de las restricciones a los judíos y abrió las puertas del gueto judío en Roma. El beato Pío IX fue inmensamente popular en gran parte del mundo católico y cariñosamente llamado Pío IX, un juego de palabras con Pío IX, Pío IX, Pío IX, que también significa Abuelo Pío. también se ganó los apodos del Papa de la oración, el Papa de la cruz por su espiritualidad. Francis Newman dijo que Pío IX era muy popular porque nadie podía resistirse a su presencia personal. La causa principal de la popularidad era el encanto de su presencia. A diferencia de la mayoría de sus predecesores, Pío tenía una vibrante vida social, dando frecuentes paseos por Roma, concediendo un número de audiencias sin precedentes, organizando fiestas semanales en los jardines del Quirinal y hablando diariamente a las multitudes en la plaza. Él fue el primer Papa en ser fotografiado. Ninguna rectoría se quedó sin su foto. Con su característico y agudo sentido del humor, una vez dijo que él era la atracción número uno de los turistas en Roma. Antes de él, la gente corriente no sabía cómo eran los papas, que con frecuencia estaban envueltos en el misterio. El Beato Pío IX era un Papa mariano, que describió a María como mediadora de la salvación en su encíclica Ubi Premium. En 1854 promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción, articulando una creencia sostenida durante siglos por los fieles católicos de que la Madre de Dios fue concebida en el vientre de su madre sin pecado original. Su pontificado representó el punto culminante del trabajo misionero hasta ese momento y en 1862 convocó a 300 obispos al Vaticano para la canonización de 27 mártires japoneses. Su sílabus errarum de 1864 representó una fuerte condena contra el liberalismo, el modernismo, el relativismo moral, la secularización y la separación de la iglesia y el Estado. Los estados pontificios corrían el peligro de ser absorbidos por Giuseppe Garibaldi, quien deseaba marchar bajo el lema Roma o muerte, Roma o muerte. En una sorprendente expresión de amor por este revolucionario anticlerical italiano, el Papa dijo una vez, si veis a Garibaldi, decidle que sé que me maldice a diario, pero que yo siempre lo bendigo. Y una vez se ganó tanto a las tropas de Garibaldi encarceladas en sus propias cárceles que lloraban y le besaban las manos. El legado principal del Papa Pío IX es el Concilio Vaticano I que convocó en 1869, con diferencia el mayor concilio de la historia. El concilio condenó formalmente el panteísmo, materialismo y ateísmo de la época. Declaró la doctrina de la infabilidad papal. Cuando Antonelli, el tesorero, advirtió al Papa que la infabilidad alejaría a mucha gente, él replicó Tengo a la Santísima Virgen de mi parte. Tengo a la Santísima Virgen de mi parte. Este decreto fue promulgado el 18 de julio de 1870. En el momento oportuno, justo al día siguiente, se declaró la guerra franco-prusiana y la retirada inmediata de las tropas francesas de Roma, seguida de la ocupación italiana de la ciudad, lo que llevó al concilio a un final algo abrupto. El concilio vaticano terminó. La Italia liberal engulló Roma y los restantes estados pontificios, dejando una ciudad del Vaticano del tamaño de una pequeña ciudad. Mientras se agravaban los problemas financieros del papado, Pío IX declaró, podré ser infalible, pero ciertamente estoy en bancarrota. sin embargo, la idea de la infabilidad papal poseía una trascendencia con la que ningún presidente, primer ministro o dictador podía rivalizar. Su llamamiento al sostenimiento público mundial de la Santa Sede, después de que él se convirtiera en lo que llamó el prisionero del Vaticano, dio lugar al resurgimiento y la difusión en toda la Iglesia católica del óvolo de San Pedro, ahí nació, que se utiliza hoy en día para permitir al Papa responder a los que están sufriendo como resultado de la guerra, la opresión, los desastres naturales y las enfermedades. El Papa Pío Nono fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II el 3 de septiembre del año 2000, o sea, hace tres días, hace tres días, que fue, palabras sobre, bueno, que celebramos hace tres días, palabras sobre el aviso, puesto que el mundo entero está en contra de Dios y de su Iglesia, es evidente que él se ha reservado para sí la victoria sobre sus enemigos, esto será más evidente si consideramos que la raíz de todos nuestros males actuales se encuentran en el hecho de que quienes tienen talentos y vigor ansían los placeres terrenales y no sólo abandonan a Dios sino que lo repudian por completo, por tanto, parece que no podrán ser recuperados de ninguna otra manera excepto a través de un acto que no pueda ser atribuido a ninguna causa segunda y así todos se verán obligados a mirar hacia lo sobrenatural, sobrevendrá un gran prodigio que llenará al mundo de estupor ese prodigio será precedido por el triunfo de la revolución la iglesia sufrirá en extremo sus servidores y su caudillo serán denigrados flagelados y martirizados la iglesia sufrirá en extremo sus servidores y su caudillo serán denigrados flagelados y martirizados beato papa pío nono ruega por nosotros ruega por nosotros y mire cómo está la situación bueno y eso es para decir de que todos todos los santos los hombres de fe mujeres de fe pues muchos muchos no todos muchos han tenido esta vivencia de lo que es la iluminación de la conciencia lo que es el aviso el aviso para todos y cada uno de nosotros cada uno de nosotros está teniendo o va a tener el aviso cada uno de nosotros la iluminación de la conciencia y que bueno que sea ahorita para tomar las medidas necesarias para fijar bien trazar bien nuestro camino hacia Dios bien trazado para aumentar la oración en ese tiempo muchas de las palabras ya salen sobrando como quien dice ya se ha hablado tanto ahora lo que necesitamos es orar orar y hacer las obras que Dios nos manda porque muchos solo se quedaron en el verbo bla 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 pero que han hecho que han hecho o que están haciendo entonces ahorita todo todo es verbo todo dígame si no y esto y lo otro y para acá y todo mucho verbo mucho verbo pero a la hora de la hora no hay resistencia a la hora de la hora no hay convicción y acostumbrados o lo que quieren acostumbrar una una religión bonita una religión donde donde todo sea bonito sienta bonito respires profundo y estás tranquilo sola solo no te metes con nadie nadie te molesta tú no molestas a nadie y solamente tú y Dios sí tú y Dios en la intimidad pero nuestro señor Jesucristo no se quedó solo Dios y él hay apartaditos nuestro señor Jesucristo después de estar con él iba con sus discípulos iba con todos los que le seguían con todos sus hermanos ahí está la virtud ahí está el el momento preciso pero obvio para hacer eso se necesita un tiempo para estar dentro porque luego se te acaba si no estás de la mano de Dios y te dedicas nomás a andar eh andar para arriba y para abajo con la gente y todo se te va a nosotros principalmente verdad religioso religioso y ustedes también si ustedes nomás andan ay vamos a este retiro ay vamos a convivir allá o dicen ustedes mismos vamos a predicar allá vamos a predicar al otro lado vamos a predicar pero no dedicas un tiempo para Dios te aseguro que te vas a quedar vacío te vas a quedar vacía entonces hay que tener esos tiempos fuertes también para con Dios bueno y muchos me están diciendo madre ¿por qué no va al rancho? estoy tomando mi mi tiempo estoy tomando un tiempo estoy renovándome y permítanme tomar ese tiempo para renovarme tanto en lo espiritual como en lo físico necesito ese tiempo ese tiempo lo necesito entonces no no obvio que llega el momento del cansancio y no solo cansancio físico sino cansancio espiritual y ese sí que hay que ponerle atención porque el físico como quiera pero cuando el alma está cansada ay hay que recurrir y correr a Dios que es el único que nos puede levantar es el único entonces no 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 yo sé que es que aquí que allá déjenme déjenme ya llegará su tiempo he estado tanto 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 tiempo tanto tiempo también con ustedes es bueno ahorita tomarme mi tiempo es bueno tomar el tiempo no solamente para no es una renovación que se tiene que hacer y pedirle a Dios ustedes no me pidan por mí ustedes pidan por mí como yo también pido por ustedes no he dejado de pedir por ustedes por todas sus intenciones y por todo todo lo que estén pasando créanme que sí pero hay que ofrecerle todo todo a Dios y cada quien tiene su momento y cada quien tiene que escuchar a Dios para saber qué va a hacer o está haciendo en ese momento así es que ustedes también escuchen escuchen a Dios no es solo ir y caminar y jejeje jajaja jujujuy no hay que poner bien los pies sobre la tierra y el corazón con Dios en lo alto para saber qué estamos haciendo y qué está pasando y si no lo entendemos pues para orar refugiarnos en los sacratísimos corazones de Jesús y de María recuerda que Dios es amor y te ama Dios es amor y es tu padre Dios es amor y vive en tu corazón y que no se te olvide saludamos con muchísimo gusto a Sergio Huereca que cumple años el día de hoy creo que va a ser don Sergio Sergio Huereca muchas muchas felicidades padre Juan Luis Cisneros padre Juan Luis Cisneros muchas felicidades también don Fausto López que el Señor le regale también la sanación en su cuerpo en su mente en su alma en su corazón que Dios lo bendiga igualmente Santos Donasiano si alguien se llama Donasiano muchas felicidades hoy es su santo Zacarías y nuestros hermanos en Estados Unidos Labor Day que tal descansando los chiquitines allá pues que disfruten su 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 descanso y sobre todo con Dios y con su familia todo para la gloria de Dios y ahora sí como hay cumpleaños empezando por don Sergio Huereca un gran gran bienhechor también él y su esposa obvio que sin las esposas no hacen nada ya sé ya me he fijado yo las esposas son las que están ahí bien lindas bien lindas al pendiente al pendiente de que el hombre no sea tacaño que bendiga a Dios con todo lo que el Señor le da le provee y Dios va a multiplicar por supuesto que sí por supuesto que sí Dios no se deja ganar en generosidad Dios les bendiga feliz día y hacia tu santo cumpleaños una fecha memorable recibe estas mañanitas en el nombre de Dios Padre te las brindamos contentos y esperamos que te agrade pero ya levántate mi amor a mirar el cielo en esta madrugada que lleno de luz y de color lucen para ti una bella alborada ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de sentirnos contentos corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente en el o oro y y y y ¡Gracias!